Un trágico precance vial se registró la mañana de este viernes 29 de marzo sobre la carretera que conduce hacia el puerto de la Libertad, específicamente a la altura del desvío a San José Villanueva, que dejó como resultado una persona fallecida y al menos 19 lesionados de gravedad, luego que un camión de volteo, al parecer, sufrió fallas en el sistema de frenos y embistió varios automotores y motocicletas a su paso, que incluyó un microbus de transporte privado. Los heridos fueron referidos al Hospital San Rafael de Santa Tecla y entre las víctimas también figura un menor de un año de edad.